¿Dónde nos llevó la imagen? Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos el sitio de mi recreo Viento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo y con gracia le ves bailar Y con él el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar informal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta ser uno más De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos el sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Tan aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseos Allí donde me recreo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti No esperaba jamás y no esperaba si no es por ti Nunca no oyes hablar, solo habla contigo y a nadie más Nada puede sufrir, que no sepa solucionar Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti No esperaba jamás y no esperaba si no es por ti Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti Gracias 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 y al teclado el maestro Martí hasta siempre el maestro Martí 1, 2, 3 Voy a revelar una historia que es a veces mentira y otras no es verdad me quedé sentado esperando la llegada de la suerte no podía tardar y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color y pasó tanta gente por delante que nadie me dio esperaría de pie que el anochecer se fundiera con la tarde y el amanecer como un vendaval a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión y creció a su lado monstruosa toda una obsesión en la noche a eso te las crees algo se acerca y no se deja ver abre mi puerta quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir vivo en la calle estudio y aprendí con libros que en la escuela nunca vi abre mi puerta quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir no perdería jamás la oportunidad de buscar en los cajones un recuerdo que amar esa sensación de encontrarme con las cosas por segundad una ocasión y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión en plena noche a eso te las tres algo se acerca y no se deja ver abre mi puerta quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir vivo en la calle estudio y aprendí con libros que en la escuela nunca vi abre mi puerta quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir en la escuela que no se deja ver en la escuela que no se deja ver en la escuela pero no se deja ver en la escuela Gracias, son ellos, vosotros. ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz? ¿Germinó la semilla del cielo azul? ¿Volveré a ese lugar donde nací? De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar. Y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar informal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Líneas en el mar, que profundo y sin domar, acaricia una verdad de tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Gracias. 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 Gracias.